Leonor mantiene a Leticia y a Felipe sin dormir en Zarzuela, la escapada que puede c-o-s-t-a-r-l-e-caro. Sin lugar a dudas, la princesa Leonor, 18 años, fue la protagonista del mes de octubre. La joven royal no solo alcanzaba la mayoría de edad, sino que además ofrecía juramento a la Constitución, marcando un antes y un después en su carrera institucional en Zarzuela. Desde entonces sus apariciones en actos públicos son cada vez más recurrentes, lo cual deja claro el mensaje de la Casa Real. Los compromisos institucionales y la formación militar es su mayor prioridad y si bien tiene claros sus objetivos, los planes de ocio no dejan de aparecer en su vida por el rol que cumple. Como cualquier joven, recibió la sorpresa de sus compañeros por su cumpleaños. La fiesta sorpresa tuvo cita en la hamburguesería Panzergril, situada en la avenida Goya de Zaragoza. Este no es el último plan que disfrutó, y es que según lo difundido por el programa, Fiesta, la joven royal ya tuvo su primera salida nocturna en Madrid. Según se pudo saber, el objetivo era disfrutar como cualquier otro joven de su edad de una salida, de discoteca. La discoteca Fitz fue la escogida por la princesa de Asturias para disfrutar de este plan junto a sus amigos. La información es concreta y se sostiene que el ingreso se dio a través del nexo que une a la disco con un hotel. La reserva fue absoluta al punto tal que nadie tenía permitido ingresar a la sala en la que se encontraba Leonor y sus amigos, solo personal a su servicio. Las medidas de seguridad fueron las justas y necesarias, no solo en el sector en el que se encontraba la princesa Leonor, sino en todo el inmueble. Es por ello que para no sufrir ningún tipo de sobresalto, se decidió que la hora de partida sería media hora antes del cierre del local. Sin lugar a dudas, la heredera a la corona inició una etapa en su vida que para muchos puede generar incomodidad, pero debemos recordar que en su último discurso pidió que se confíe en ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!